Señora, hagamos unas cosas, nos estamos quejando aquí. Chanti, párate mi amor, párate. Porque no es verdad que una mujer vieja ya, andando con la nalga afuera. Yo soy la más joven de este programa. Atrevida. La más joven de este programa. Una mujer casada con hijos. Y que andando mi amor con la nalga afuera. Míralo, borteate, borteate para que vean. Miren eso, señora. Chanti, lo que esté bonita y no tiene celulitis. Ay mi amor, no hablemos de celulitis. Está delgada, está delgadita. Los días pasan, las horas pasan, los meses pasan, los amores pasan. Y los desamores pasan también. Y es que Alexandra... ¿Pasó? Sí, está pasando. Ok, mosa todavía. ¿Adivinen quién es la canchanchana? Ay. La mejor amiga. Hay opciones. Tiene que ser una mujer inteligente al igual que ella. A media arcándara, a media arcándara. No, no, no. Que tenga una mujer inteligente. Claro, para Alexandra. Pero mi amor, bastante inteligente. ¿Tú sabes quién? ¿Qué sé yo? Puede ser Ingrid. Puede ser Ingrid, sí, ¿por qué no? Ingrid es inteligente. Ingrid es inteligente. ¿Cuál es tu opción, Chandi? ¿Sobre qué? Ay mi madre. Estamos hablando que Alexandra tiene una nueva amiga. Usted sabe que está pasando por un proceso y necesita a alguien que la aconseje. Que realmente sepa... Alguien que vea rojo con ella. No, que sepa del tema. Que la aconseje bien. A veces cuando uno analiza y uno dice, diablo, pero esta gente lleva vida. Mi amor, es un tema periodístico. Ay, pero tienes que te llamar. Ok, ya, sin más preámbulos. La mejor amiga en este duelo de Alexandra, que no parece tanto duelo porque están gozando, es Nabila Tapia. ¿Cómo? ¿Cómo? La dice Don Miguel. No, no, no. Tiene que disiparla, Mito. Espérate. Yo te voy a decir una cosa. Si fuera Nabila, ya Alexandra la hubiese vuelto otra vez con Mota. Mi vida, pero... Mira, hay videos que lo prueban. Ay, sí. Claro que sí. Señores, pero óyeme. ¿Y sabe qué, Pintoniza? ¿Qué? Que las dos son solteras. Usted se preguntará. No. Pero ¿cómo que Nabila es soltera? Porque ella estaba en una discoteca con un hombre. Ella tiene tu pareja. Pues no, mi amor, no es pareja de ella nada. Mi vida. Y te hagas un video que lo pruebas. Hicieron, pues, porque tienen muchas cosas en común. Eran casadas. Tienen una hija. Las dos tan buenas. Estaban con Urbano. Estaban con Urbano. Ah, correcto, sí. Y están solteras. ¿Cómo? Y Nabila dice que, aunque quizás si tuvo algo con ese sujeto de la foto y de video... Exacto. Fue un desliz. Un desliz. Oye, esa sarrofa. Oye, oye, pon el video. Oye, esa sarrofa es un desliz. Mira, Nabila, amigo, me llame. Pero sí que era dicho de lo que pasó los otros días con el video que estaba circulando. Que, señores, cualquiera tiene un desliz. De verdad. Siento que tal vez no fue la manera de yo haberme comportado. Porque soy un ser humano, pero no esa persona. Ellos no somos nada. Simplemente pasó eso y ya. No más de ahí. Todos somos seres humanos. Tenemos derecho a equivocarnos. Aunque uno trate de ser perfecto, de llevar una vida perfecta, eso no existe. Solo Dios es perfecto en nosotros. No, que no puede ser. No, pero no puede ser. A mí no me llame. Mi vida, significa que esa es la bragueta de... Y tú te dices, ¿cuántos desliz... Además, además, escúzame. Don Miguel lo ha cometido muchos deslizes. Mi vida, pero al hombre se le perdona. Mi amor, una mujer, no, claro que no. No, jamás puede comprar un hombre con una mujer. Yo he cometido un desliz durante 10 años y yo lo conozco. Claro que sí, mi vida. Yo he cometido muchos deslizes. Claro, mi vida. Y tú también. Tú duraste con un desliz como 15 años. Y Elida tiene un desliz como de 3 años actualmente también. No, yo siempre tenía desliz. Y Chanti tiene un desliz y le tiene doceo al desliz. Exacto, sí, exactamente. Ahora se le dice desliz. Es más, mira, es tan desliz que el desliz de Nabila fue desliz también de Nabila. De varias. Ajá, y también se te conozca. La cual es que también ella me dice. Además, es como dice la Nabila, son humanos. Por eso es que cometen esos desliz. Ese fue el desliz que le regaló 5 mil dólares en un ramo de flores. ¿Cómo? ¡Nancy, mi vida! Hablando del desliz. De desliz, cuando tú tuviste ahí, fue un desliz también. Muchachos, ese desliz, ese baulito de rosas de 5 mil dólares fue un desliz. Esas salidas fue un desliz. Esa conversación con Sandra Berrocal en la fiesta de viva fue un desliz. Yo no sé realmente qué llamamos desliz, Nancy. Pero no conversación, un apercado. No fue una conversación. Me dicen que todo el mundo se dio cuenta. ¿Pero tú tuviste un desliz también con Ariel? Bueno, no, no. Porque un desliz es cuando pasa y ya. ¿Y Ana Carolina tuvo un desliz o no con él? Porque si Ana Avila dice que fue un desliz, todos pueden decir que fue un desliz. Bueno, las mayorías fueron un desliz, pero yo no. Yo duré dos años y medio con él. Ah, fíjate. Ahora sí. Pero es como te digo, y vuelvo y lo repito, en ningún momento yo vi a Ana Avila con este muchacho y como se decía que estaba con él, yo no lo vi. Tú no lo viste. Nadie vio a Ana Avila realmente con ese muchacho. Señores, pero ustedes saben quién fue a referir entre Návila y Sandra Puerte, muchachos. Caro Brito, Carolina Brito. Hay que entrevistar a Caro Brito, que fue la que la separó en el baño. No me diga. Y por eso que Caro Brito y Návila son enemigas. Caro Brito fue la que dijo, espérate, guay, espérate, espérate. Un momento, un momento. Por aquí, jalando por allí. Jala, así mismo. Fue por eso. Así mismo, amigo. Me diga eso. Miren, muchachos, ustedes saben que yo tengo un desliz abajo esperándome y no podemos hablar mucho. Entonces, ¿verdad? Un desliz que me recomendó la pista. Ay, mi amor. No, pero de verdad. Oye, me caigo. Miren, hablando de la amistad. No, no, no. Ya para cerrar lo de Návila y Alexandra, ambas son despampanantes. Yo me imagino la salida de esa mujer a una discoteca. Le tienen que llover los hombres. Bebida gratis. Dinero gratis. Ambas están en su mejor momento. Y el mejor momento. Lo de una mujer es cuando se divorcia. ¿Sí o no? Se ponen más bonita. Se ponen más bonita, se ponen paellas, se cuidan. Se dan el valor que su ex marido no le dio. No, 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 que su ex marido no le dio. Tenemos que poner un sabor a eso. Exacto.